Habla con vosotros Y la verdad es que no sé qué hace de comer No me queda Harina siquiera, como para hacerme algo rápido Ordena una pizza Montemayor, quitando el hecho de que estemos en pandemia Y la hora que es, no venga a la casa Montemayor, me la vas a pagar tú Por lo que cuesta una pizza Que ahora no tengo dinero Yo creo que como prácticamente una semana Porque una pizza más o menos Te va a costar más o menos 8 o 9 mil pesos Y con eso como una semana O mejor yo si lo prefiero Sobrevivo una semana No me compensa En fin Oye Fy, ¿podrías hacer como un mini concurso? Tipo alguien que le averigüe la respuesta A una pregunta tuya Yo le regalo una suscripción No, no te pillo el concepto Tío No te pillo el concepto, colega Aparte, yo he vuelto por estar un rato Por la gente Porque como se cortó lo que es el directo Pero yo le mudé ahí Ya Ya mismo Vip dice Y hidratos de noche Nanay Vip Te voy a decir una cosa Sobre los hidratos nocturnos ¿Vale? Lo que tú no puedes hacer Entre comillas Y según qué dieta Y Según qué actividad Y sobre todo pensando en cierto objetivo Y según el somatipo del que seas Lo que no puedes hacer es Comer Hidratos de noche Hidratos de carbono Entendiendo Que la digestión Y el proceso después De esa digestión La vas a La vas a hacer durmiendo Pero tú te crees que yo me voy a dormir A las 10 de la noche Yo como mínimo Creo que me voy a Acostar como las 3 o 4 de la madrugada O sea En 5 o 6 horas por delante Pero que no os creáis O sea En tema de nutrición Por llamarlo de alguna manera Hay muchos mitos Y una tontería Hay gente Que te dice directamente Que es malo tomar hidratos de carbono Y hay otros que dicen Coño Son muy necesarios Si estás en una dieta Activa Las proteínas Los hidratos de carbono Son súper necesarios Colegas Las dietas Por llamarlo de una manera simplista Las dietas Es un concepto Muy de especulación Y hay muchos Cantamañanas ¿Vale? Yo os diría Que no Hay casos Mucha gente dice No Hay que comer arroz En las dietas Y no te dicen Que hay que lavarlo Si no lo lavas Vas a engordar Como un cerdo ¿Por qué? Porque si no lavas El arroz Vas a engordar A ver si alguien sabe Por qué si no lavas El arroz Engordas mucho A ver si me dejáis En los comentarios Mira Pues ya está No ha hecho falta Ni esperar Al primer comentario El almidón Aunque no lo notéis dulce El almidón Se convierte Súper rápido En glucosa O muy fácil Mejor dicho Pero O sea Es casi preferible Que en vez de comer Arroz Sin lavar Ojo Me refiero Sin lavar A que tú lo saques De una bolsa Que no esté en el suelo Una bolsa Así Que te sucia el arroz Me refiero Sin lavar Sin quitarle El almidón Pues es preferible Que te comas Tres donas Vas a engordar Menos Con las tres donas Si si Es súper curioso Si bueno Son cosas De la propia química ¿Vale? Hay otra gente Que te dice Que para adelgazar Es muy sano Comer mucha fruta Una mierda La fruta engorda La hostia A ver A ver Es que en dieta Es todo relativo Si estás acostumbrado A comer mucho dulce Es preferible Cambiarlo por fruta Pero es que La fruta Te va a engordar Lo que pasa Que te va a engordar Mucho menos Que si tienes El hábito De comer dulces Pero la fruta Engorda De la hostia ¿Por qué? Porque es glucosa Glucosa pura Tío Es una barbaridad Aparte es una Glucosa Que se Asimila Muy rápido Tío Yo estoy ahora Adelgazando Voy más o menos A un ritmo De dos kilos Por semana Haciendo lo que Haciendo lo que La media ¿Cómo? No comiendo fruta Y comiendo Harto de carbono ¿Cómo es posible? Pregúntaselo A un mago El cuerpo Humano Funciona De esta manera Tienes que Acostumbrar Al cuerpo A un cierto Vamos a llamarlo Ritmo de alimentos Y luego En ese ritmo De alimentos Que el ritmo es Yo lo que hago Mira Creo que lo enseñé En un directo Tengo unas tazas Pues una taza Pues Es simplemente Por una cantidad ¿Vale? Por tener una Una guía De cantidad Y coma lo que coma Coma lo que coma Ya sea Arroz Pasta Carne Coma lo que coma Más o menos Que sea La cantidad Que entre En esa taza Y además Estoy comiendo Mucho maíz En el sentido Maíz Pues lo que habéis visto En plan Bueno En España Lo llaman palomitas De donde yo soy Los de Lila De al lado Lo llaman Cotufas Algunos Lo llamaréis Cabritas ¿Vale? Si al maíz No le echáis Ni azúcar Ni sal Tiene cero calorías Te sacia Y te aporta Alguna Aunque otro mineral Pero cero calorías También estoy tomando Un par de vasos diarios De leche desnatada ¿Por qué la leche? Porque el Por medio De proteína Que tiene la leche Como estoy comiendo Muy poca carne Hace que se activen Ciertos parámetros En mi cuerpo Que me ayuda A asimilar En cierta manera Los hidratos de carbono Hace que el cuerpo El metabolismo Funcione Así Con todo y con esto Estoy adelgazando Sin hacer ejercicio Una media De dos kilos A la semana Una media ¿Vale? Habrá semanas Que perdón Poquito más Un poquito menos ¿Por qué sin hacer ejercicio? Porque yo llamo A hacer ejercicio A ponerme En serio En un gimnasio Que yo me ponga A hacer aquí Cuatro tonterías Eso no es hacer ejercicio Eso no es Es como si Yo cuando era joven Lo he dicho muchas veces Hacía atletismo Y la gente No Ya corro media hora Eso para mí No es correr Yo para mí correr Era estar entrenando Mis tres o cuatro horas diarias ¿Vale? Es una forma de Es Una forma de hablar ¿Vale? Yo aquí hago Cuatro tonterías Me mantengo Más o menos Pero ejercicio No Para mí hacer ejercicio Va a estar Mi hora y media En el gimnasio Liándola Eso para mí es hacer ejercicio Es una forma de hablar Cuando Me Abra los gimnasios Y esté En la dinámica De Comida Ejercicio Descanso Mi metabolismo Se acelerará Como una moto Y me veréis Que en un par de meses Me convierto en una bestia Porque la vez que hablan El gimnasio Quizás por las ganas Después de la pandemia No me quiero poner Como suelo decir Inflado ¿No? Pero Si me vais a ver De hecho Si os fijáis La propia Bueno Ahora me lo veréis Un poco más Porque me he quitado La barba Me veréis que tengo Como se suele decir Mucha menos cara ¿Vale? Pero es bueno tener Un día de trampa Donde comer algo más De lo normal Así no deja Que el cuerpo Se acostumbre A bajar Más de calorías Yo el día de trampa Lo hago Que yo como Lo que me da la gana Yo si me quiero comer Algo Que sé que engorda Vamos a llamarlo así Me lo como Y no pasa nada Tío Mi trabajo No tengo Un contrato Que me haga Llegar un cierto peso En un cierto límite De tiempo No lo tengo Con lo cual Lo que me da la gana Pero si es verdad Que la tónica General que estoy llevando Es esa Comer De manera controlada Y tal Jeff dice ¿Cómo? Y lo de la Eh 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 ¿Veis lo de tratamudo? De que me cueste decir la O La O después de la La O Antes de la P O Operación A creo que A creo que A creo que te refieres Jeff Exactamente Porque eso es muy ambiguo Exactamente A creo que A creo que te refieres Correr Rocky Con sus 20 o 30 kilómetros De su casa Hasta la escalera Del buceo Ya Y yo correr A mis 42 años Me destrozo Las putas rodillas Yo Le tengo Mucho respeto A las rodillas Tío La bráctica No te impedía No te impedía Comerte lo que quieras No pero Jeff Tú esto lo que estás Estás confundiendo Los 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 Términos Comer lo que quiera No es comer Joder Que lo de comer lo que quiera Tal como tú lo estás explicando Suena a grandes cantidades Yo no como mucho Yo no como mucho Cuando yo hablo De comer lo que yo quiera Hablo los productos O las combinaciones de productos Que yo quiera No Grandes cantidades Tío No sé Algunos yo creo que sois Demasiados Demasiado Literales Tío Variedad Dice Estrictas Ni tengo que rendirle Cuantas a nadie Yo como lo que me da la gana Lo que pasa Que mi normalidad Está controlada ¿Vale? Y ya lo que os digo Si me meto en el gimnasio Y sigo con esto Puedo perder cerca de 5 kilos por semana ¿Dónde va el loco? Pues perder 5 kilos por semana La primera semana será 5 kilos El cuerpo luego se acostumbrará La segunda semana Como hay menos ¿De dónde perder? Perder un poco menos Y así sucesivamente Hasta que me estabilice En una especie de lucha corporal De que no todo es peso Porque claro Cuando empiece ya A partir de la segunda semana A ganar masa muscular La pérdida de grasa Parecerá menor Pero hablando de peso Porque lo que yo pueda perder Aumento de peso por masa muscular Así que Se verá peor Incluso podría llegar El día de que vuelva a ganar peso Incluso Perdiendo grasa ¿Por qué? Porque gana masa muscular De hecho Ya en el primer mes Que vuelvo a loco al gimnasio Lo vais a ver Que voy a O sea La sensación va a ser Que me voy a Que me voy a inflar Porque he perdido mucho Sobre todo lo vais a notar aquí En el tren En el tren superior Porque lo vais a ver Las piernas He perdido mucho Pero claro No lo vais a ver Porque no enseño las piernas En los vídeos ¿Vale? Me dice Feed ultra mamadísimo No es eso Es que A ver Cuando digo que me vais a ver crecer No es que yo busque Eh Hay que no sé cómo No sé cómo Explicarlo No es que mi objetivo Sea parecer grande Es que De estar así A empezar a hacer ejercicio Vais a ver Que voy a crecer No es que yo busque crecer Es que es normal ¿Vale? O sea Yo ahora mismo Tengo que Tengo Tengo una mierda Tío O sea De lo que yo suelo tener normalmente Tengo Es que no sé cómo De lo que yo tengo normalmente Tengo una porquería O sea Esto es Pues seis meses Más de seis meses ¿No? Desde Desde marzo Que no empiezo un gimnasio Que no hago ejercicio bien Y parece que tengo Pero Bueno Yo comparo Con el que normal Tengo mucho Pero Para lo que yo suelo tener Mira Lo primero que Lo primero que va a Que va a pasar Que los trapecios Y esta zona Se va a Agigantar Comparo con lo que tengo ahora ¿Vale? Luego intentaré Pues Quizá para Recompensar Mirad Es que Esto va a ser súper gracioso Tengo marcado el tríceps Pero no tengo tríceps Tengo Bueno Si lo veis aquí el salto Lo que pasa es que Con el tatuaje No se ve Bueno Aquí el tatuaje Este lo tengo Se ve No lo tengo más claro A ver ¿Veis el salto? Es que quizás Como Mira Voy a Voy a quitar un poquito De foco ¿Vale? Voy a Poderme un poquito Más oscuro Para que Me veis Porque es que Como soy muy blanco de piel Pues no me vais a ver ¿Vale? Vamos a ver Configuración Vamos a quitar un poco De luminosidad Ah mira Ahora Ahora fijado Fijado lo que es la luz Ahora se ve Esto es el tríceps ¿Vale? ¿Lo veis? Es que no sé Cómo puede Herme Gente ¿Veis aquí el salto? ¿Veis? Esto es un tríceps Mirad Esto es el tríceps Un tríceps Que no está trabajado Pero incluso Sin estarlo ¿Veis el tamaño Que tiene? Pues esto Cuando yo empiece En el gimnasio Esto se me pone Enorme Enorme O sea Esto es un músculo Que en mi genética El tríceps Con los gemelos Y el trapecio En mi genética Es lo que más me crece Super fácil O sea Casi no lo toco Y se pone gigante Tío Ojo Para el poco esfuerzo Que me centro ¿Vale? No sé si lo podéis ver Bueno Yo creo que ahí se ve O sea ¿Veis? El bíceps También es un músculo Que se me Se me nota Pero genéticamente Como que no No sobresale ¿Vale? O sea El bíceps Realmente es una cosa Que no El tema De todo De todo el antebrazo Pues incluso Sin hacer nada Es que Es que no tengo fibroso Casi Lo que pasa Que ahora que He quedado el pelo Pues no Pero más o menos Sin hacer fuerza Y solo conmuyendo los dedos A mí quizás Genéticamente Lo que menos me Fíjate Genéticamente Lo que menos me gusta De mi cuerpo Es el pectoral Porque Me Digamos Tengo Tengo lo que es el pectoral Que cuando Mira a ver Que cuando ¿Cómo decirlo? Es que no sé El término El término No sé Cómo decirlo ¿Vale? Hay gente Que el pectoral Lo tiene como muy grande O sea que Como que le nace Y a mí el pectoral Como que Cuando hago ejercicio Me crece solo La parte superior O sea Desde lo que es el pezón Por así decirlo Hasta aquí Esta parte Como si fuese Que no hubiese pectoral ¿Vale? Se ve infla y tal Pero por arriba ¿Vale? O sea Quizás Estéticamente Sea Si me tengo que quejar De algo Lo que menos me gusta De mi genética Pero Tengo buena genética Para Para lo que es la musculación ¿Vale? O sea Tengo No sé Y el músculo Así que más me gustan Los trapecios Siempre me han gustado mucho Yo lo he comentado Vieras veces Que era que Tenía una figura De Marvel Legends De Coloso Y Me veía lo reflejado ¿Vale? Me gustan los trapecios Porque hacen como Que te veas Así como para adelante ¿No? Como un Como un pitbull No sé cómo decirlo ¿Vale? Pues eso Cuando vuelva loca Al gimnasio Yo os tengo gracia Eh Estoy recortado Ahí Cuando vuelva al gimnasio Pues se me va a notar Mucho todo Pero Sin esforzarme Es lo que yo tengo Es que a mí me gusta Hacer ejercicio Somelier No Muscules Nada Solo hacía Cuenta metros de cardio Al día Más curar Como un animal Que más dieta Tú no A ver Cada uno Cada uno Hacemoslo con una cosa distinta No es solo lo que nos No es simplemente lo que queramos hacer Conforme los En los objetivos Yo Objetivos No No tengo Simplemente es que Me gusta hacer ejercicio Entonces tienes que trabajar Pesos Presbancas Y mi sentado Presbancas Por favor Una F Mayúscula Por semilla Tío Semilla Yo he dado Una explicación Genética De cómo crece Mi pectoral En este caso El pectoral ¿Vale? Y me sales Con un tipo de ejercicio ¿Qué tendrá que ver El ejercicio Con la genética Del músculo? Te he explicado Por hacerlo De alguna manera Cómo Me nace el músculo Esto no es que Me hace falta Más ejercicio No, 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 no Es que Aunque me matase La parte de abajo No me crecería Porque me crece Esto Joder Que no sé Si me puedo quitar La camiseta Aquí en Aquí en Twitch ¿Vale? Vamos a quitarme Un poquito esto ¿Vale? Mira A ver Joder Otra vez Estamos con la Con la luminosidad A ver Configuración avanzada Vale ¿Veis? ¿Veis la forma del músculo? Joder, macho De verdad El músculo Llega hasta aquí Mira El músculo No tengo Músculo aquí abajo ¿Veis? No me nace Por abajo O sea Hay gente que El El pectoral Está como cuadrado A mí no A mí desde aquí Para abajo No lo tengo No lo tengo No es que Aparte Que ahora mismo Quitando unas flexiones No está trabajado Pero que es que No lo tengo Simplemente No me No me aparece Hay distintos Distintas formas De músculo O sea No todos somos iguales Tú dices El press de banca Así ¿Vale? Pues así Literal Trabaja esta zona Trabaja La parte superior No No la bajas Es que encima Me has dicho Un ejercicio Para trabajar Aún más La parte superior Que la que La que me manejo Tío Es que Yo que sé Tío Hay gente que Cuando queréis Hablar de cosas Que claramente No No entendéis Es flipante Tío Es flipante Colega De hecho Para trabajar Eso Tendría que hacer Otras cosas De hecho En movimientos así Hacia abajo Tendría que hacer Pues bastante remo ¿Vale? Es un ejercicio Que viene muy bien Para lo que es el pecho El press banca Yo Mira Yo para sacar pecho Yo Para que hay gente Que quiera sacar pecho Recomendaría Sobre todo Remo O cosas así ¿Vale? ¿Por qué? Porque son Ejercicios Más Livianos Porque hay gente Que cuando quiere hacer crecer No es que el press banca Me cuesta No, todo tranquilo Para hacer crecer el músculo No tienes por qué ir siempre A romper la fibra Simplemente puedes ir Acondicionándolo Y es mucho más cómodo Y más fácil El pectoral Cuando hace remo Tío Y cosas así No haces el press banca De hecho El press banca Es un ejercicio Muy conocido Por eso se hace tanto Pero es un ejercicio Bastante agresivo E incluso Necesitas Normalmente La ayuda de otra persona Para que no Pasen cosas El press banca Lo hace mucha gente Cuando quiere Explotar la capacidad Del músculo Buscando sobre todo Romper la fibra Buscar el crecimiento Del músculo Rompiendo la fibra Y eso No, de hecho Esa gente Si os dais cuenta Siempre tienden a Ir aumentando Los pesos De manera bastante rápida Porque llega un punto En que se estancan Porque no sienten Que trabaja el músculo ¿Qué significa Trabajar el músculo? Como están acostumbrados A ir a romper la fibra Llega un punto En que Ah Ya no siento Esas molestias ¿Será que no está Trabajando el músculo? ¿Qué hago? Aumento el peso Para volver A hacer microlesiones Y que el músculo Crezca A base de reparar Esas microlesiones Yo no Yo no trabajo Con esa manera Tío Yo simplemente Aparte Es que Esa gente Lo hace sobre todo Cuando tiene Un objetivo A corto plazo Yo no tengo Ningún objetivo Simplemente Me gusta Hacer ejercicio ¿Vale? Pero claro Tú La gente Que sabe poco De ejercicio O sabe O va poco Al gimnasio O a lo mejor Va mucho Pero no lo comprende Cómo funciona Tiende a A irse a los De hecho Me han dicho Lo de prep banca Digo No mira Es que La parte baja Del pectoral No No me crece No puedes Pre banca Pre banca Semisentado Este ángulo Es para La parte superior Increíble Increíble Pero cierto De hecho Para este momento Mola mucho Remo Si Pero bueno Da igual Que el punto Se vale Ya me veréis Si Me han dado Me han dado Ayer me dieron Una mala noticia Hablando de esto Me dijeron Que la piscina Por ahora No la van a abrir La de edificio Porque la piscina Mide 12 metros cuadrados Y según el protocolo En Chile O al menos De la zona De Santiago de Chile No sé si es En Concepción O en Chiloé Tendrán cada uno Sus normas Pero al menos Aquí en Santiago de Chile Es una persona Por cada 10 metros cuadrados Y como la piscina Tiene 12 No la van a abrir Pues me he quedado Me he quedado loco Tío Yo tenía Yo estaba como loco De que De ir a la piscina De que Abrir a la piscina Y no No va No va a poder ser Por esa razón Y digo Joder macho Ya me he jodido Bueno Y lo del gimnasio Pues no se sabe Pues me han jodido Tío Ah carajo A ver Como te explico Yo esto No Lo que pasa Es que A ver A ver Como te explico A ver Mira Carajo Lo que pasa Que aquí lo llama Remo Pero el tipo Bueno Es el gesto del remo Pero bueno Tienes que buscar Mira Toma Era Semilla Toma Ahí te dicen Algunos ejercicios Para Para Agrandar El pecho Y Recomienda Hacer remo Vale Lo digo Por si Te pensabas Que no Que No sé De lo que hablo De hecho Es algo Mucho más liviano Y más Menos peligroso Porque el press Banca Ya te digo Normalmente hace falta Algún support Algún Alguien que te Eso Que te ayude A coger la barra Y que esté contigo Si tú Si tú Vas solo Ya Hay un problema Pero de todas maneras Hay En los gimnasios Cuando usas máquinas Hay un montón de máquinas Que te pueden hacer lo que hayas Ayudar Y aparte hay que Dentro de lo que cabe Adaptarte a lo que te venga Mejor a ti O sea No No dices No es que a mí Este tipo de Solo me vale esto No no Se puede Para alguien Le puede valer Hecho O sea Le puede Haber funcionado algo Que para ti igual No Y tú haces otra cosa Que a otro No le haces nada Pero a ti Te va genial Hay que empezar A conocerse A sí mismo A conocer tu cuerpo Como Como funciona tu cuerpo No solo ver guías No 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 La guía Como su nombre indica Es una guía Puede orientarte Pero tú Tienes que aprender A conocerte Así Esto me vale Esto no me vale ¿Vale? O sea Ya os digo Hombre A ver Si sois nuevos En un gimnasio Dejaos Eh Orientar No estoy en contra De los orientadores Ni de los consejos Lo único Que hay Que decir Mira Yo tengo Yo tengo dos problemas Hablando de esto Yo tengo aquí Una lesión Que de hecho Me suele doler El hombro Eh Cuando estoy durmiendo Y aquí también En este codo Por aquí También me duele Cuando hago Flexiones y tal ¿Qué pasa? Yo ya he aprendido A vivir con este dolor Pero Porque conozco mi cuerpo Y sé hasta donde puedo llegar Pero jamás recomendaría A nadie Hacer ejercicio Con dolor ¿Entendés lo que os quiero decir? Yo sé que este dolor Podría operarme Para quitarmelo Porque me pasó Con una Lesión Que haciendo precisamente Press banca Se me soltaron Unas Eh El agarre De las pesas Se cayeron Y Es como Se me fue Y en esa En esa Basculación Algo se rompió Aquí dentro ¿Vale? Eso me pasó Con 32 años O con 31 Creo que Creo que Con 31 Si yo fuese Un atleta de élite Voy y me hacen La operación No, pero cuando no soy un atleta No me puedo pagar esas cosas Y esto No sé cómo me lo hice ¿Vale? Simplemente Es porque me duele Pero Yo sé Tengo que vivir con eso Con ese dolor ¿Vale? Pero claro Jamás te voy a recomendar Hacer ejercicio Si te duele ¿Vale? Pero bueno Me has explicado Varias Bastantes cosas Yo mañana voy a empezar El gym Y lograr mi meta De tres meses ¿Y por qué tres meses? Titorox No te marques Meta A corto plazo No te No 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 hagas eso Tío Primero Sobre todo Primero Porque es Fustrante Si eres nuevo Y te imaginas Unas metas Y no las consigues Te vas a frustrar Y seguramente Dejar el ejercicio El ejercicio No es algo Que debas Entrar Un tiempo Limitado Y ya está Es algo Que Debería Gustarte Para toda la vida O sea Eso es muy No sé cómo decir esto Sin sonar Mal Yo sé que muchas mujeres O al menos En muchas películas Esto es real ¿Vale? Piensan No Tengo que ir a una boda O a un evento Y Quiero un vestido Son así ¿Sabes? Y quiero bajar Dos Tres kilos Y hacen dieta O ejercicio Para ese objetivo Rápido Pero un gimnasio Yo te recomiendo Que te lo tomes Como algo Sin metas A ir A ir A ir No me gustan Las metas En un gimnasio A ver Ojo Metas Que Que Conlleven Un límite De tiempo Me refiero Tú puedes En un gimnasio Y dices Mira Yo quiero Un tipo de físico Es una meta Hazlo Pero hablo De metas Que conlleven Yo quiero Un tipo de físico En un periodo De tiempo X Eso no lo hagas Eso no lo hagas Eso solo lo hacen Los profesionales Y Y Según en qué conceptos Pero tú no lo hagas Porque te Porque te vas a frustrar Tú ve al gimnasio A tu ejercicio Acostúmbrate Y verás Como antes De lo que crees Y sin darte cuenta Vas a estar Como Como tú Quieres Pero nunca 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 Te metas Un objetivo Sin haber En el gimnasio Nunca En un periodo De tiempo Y mucho menos En tres meses ¿Qué mierda Vas a conseguir En tres meses? ¿Qué vas a conseguir En tres meses? Si en tres meses Casi Ni te acostumbras A salir al gimnasio Siendo nuevo Bueno Me exagera un poco ¿Vale? Te acostumbras A las Normalmente A las tres Cuatro semanas Normalmente ¿Vale? Coger el hábito Pero En tres meses ¿Qué vas a hacer Tú en tres meses? Colega Yo tengo Un trabajo Sedentario Hice Ejercicios Con sistema De 90X No sé qué es Y me funcionó Harto Harto Mejor dicho Subir musculatura Y bajar en peso Es que Ferenzán Prácticamente Haciendo Cualquier cosa Ya se mejora Y se pierde peso Si el problema Es Es No hacer nada Por el Vamos a decirlo ¿Vale? El problema Es no hacer nada Sería nuevo En el gym No quiero crecer Solo Marcar Seguiré tu consejo Y me olvidaré De las metas Crack Y si yo ahora Si te digo Que es mucho más fácil Crecer que marcar ¿Cómo te quedas? Es mucho más fácil Ganar músculo O la definición Básica O coloquial De ganar músculo Que marcar Porque fíjate Te voy a explicar una cosa ¿Vale? Ganar músculo Es fácil A no ser que tengas Soma tipo Ectomorfo O alguna Enfermedad O alguna O alguna cuestión Ganar músculo Es facilísimo Ganar masa muscular Es fácil Haces una dieta Haces unos ejercicios Ganas Pero lo que tú dices Que es marcar Marcar Por lo que yo entiendo Marcar Es muchísimo más Más complicado ¿Por qué? Porque ya tienes que tener Un decifit Muy alto De grasa Un decifit O sea Decifit Muy alto Una pérdida O un índice Vamos a Vamos a modificar la frase Tienes que tener Un Un nivel de grasa Bajísimo Corporal Para marcar Y eso es muy duro Eso es Durísimo Te lo digo yo Es durísimo Ahí tendrías que hacer Muchísimo cardio Y sobre todo Controlar mucho 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 Tu alimentación Para Marcar ¿Vale? A no ser que tengas Una genética Brutal Pero marcar Es súper complicado Tío Obviamente Marcar Me refiero a lo que yo Tengo por marcar Si tú no haces ejercicio Y vas al gimnasio En tu terminología Marcar Seguramente te sea fácil ¿Vale? Pero lo que es Marcar Versus Ganar masa muscular Marcar es súper complicado De hecho De hecho Hay mucha gente Que gana Mucha masa muscular Y la gente Le llama Con localmente Mira que gordo está Y a lo mejor Te da así Y te arranca la Te arranca la cabeza Con el brazo que tiene ¿Entendéis? No sé si me No sé si me llegó a A explicar bien ¿Vale? Yo sé que mucha gente Me estáis entendiendo Y otra tanta no ¿Vale? Porque estos son términos Muy de gimnasio ¿Vale? Pero generalmente Marcar Significa Un gran esfuerzo Cardiovascular Y una dieta severa ¿Vale? En cambio Lo que se suele decir La Estar en volumen Es bastante fácil De hecho Un culturista Tanto Amateur Como profesional La fase de volumen Es la fácil Ahora Marcar Cuando está cerca Del Del evento O de la Hay competición Lo que se suele decir Quedarse seco Es cuando se sufre Pero bueno No sé si Yo espero Bueno Haberos Ayudado mínimamente Tomaros mis consejos Como una pequeña guía No para nada 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 en serio ¿Vale? O sea Simplemente Una cuestión coloquial Y si vais a un gimnasio Sobre todo A no ser que sean Muy malos Porque Igual va a ir a un gimnasio Y Yo que se Un gimnasio patata Pero normalmente La Lo que la gente Para términos Sobre todo Amateur Sus consejos Son muy válidos ¿Vale? O sea Lo que Lo que quiero decir Que no os creáis Tanto lo que hay en internet Sino que dejaros Aconsejar por profesionales ¿Vale? Voy a hacer un Hostia Me estoy bajando El vídeo De la Y son 18 gigas El directo Que he hecho En En Twitch Y me va a pedir Disco duro Tío Voy a ver A ver si puedo Eliminar un par de vídeos Tío Que 18 gigas Colegas Menuda bestialidad Claro que han sido Siete horas y pico O sea Pero Telita A ver Ordenar por tamaño Si No tengo Lo tengo fácil ¿Vale? O sea Aquí ya estoy Borrando 17 De hecho Vamos a borrar Esto aquí 20 gigas Vale vale Fit Recomiendas Hacer ejercicios Para bajar de peso Y ganar músculos Simulteablemente En su debido tiempo Entiendo que tu pregunta es Que si es Incompatible Pensar en perder peso Y ganar músculo No para nada De hecho Haciendo Haciendo musculación Por así decirlo Se pierde mucho Peso Porque a ver Tú para perder peso Tienes que Gastar Perdón Bueno Que voy a explicarlo De esta manera Vale Tú para perder peso Necesitas Gastar más De lo que ingieres ¿Qué significa esto? Si tú tienes Un cupo de calorías Que ingieres diariamente Si esas calorías Son Inferiores A lo que gastas En energía En energía Pues El cuerpo Generalmente Si no tienes Ningún problema Coge Esa energía De los Almacenes de grasa Del cuerpo Para quemar ¿Vale? La recompensa Tú engordas Cuando Lo que gastas En energía Es menor A lo que ingieres ¿Vale? Por decirlo De alguna manera Básica Y claro Entiende que Si tú te pones A hacer musculación El cuerpo Está trabajando Pues ese trabajo Te hace gastar Calorías Energía De hecho La gente piensa Que para perder peso Solo hace falta cardio ¿No? Pues cualquier tipo De Cualquier tipo De ejercicio Y la Y la musculación Es muy buena Para perder peso Yo incluso Que diría Que más Que el cardio Aparte Que el cardio Implica Mucho tiempo En fin Que nada Gente Que me voy ya Voy a ver Que me hago de De comer ¿Vale? Oye Que muchas gracias Por haber estado Conmigo Siento mucho No ha sido culpa mía Pero siento mucho Que el evento De Marvel De Warner Fue eso una mierda Porque lo ha sido Quitando la última hora Que nos hemos reído Ha sido aburridísimo O sea Warner No sabe hacer eventos Y Simplemente Pues No sabe ¿Vale? No sabe Así que La gente Muchas gracias A los que he estado Por YouTube También A los que he estado Por Es por Twitch Y os quiero un montón ¿Vale? Ya mañana más Seguramente Estéis subiendo Parte del directo Y tal Y lo que pasa Que bueno Que tiene que Tiene que bajar Todo esto ¿Vale? Así que gente Un saludito Muchas gracias Por verme Adiós Ba 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 ¡Suscríbete al canal!